La vida y obra del genial pintor don Francisco de Goya Luciente es narrada bajo la inocente mirada de un niño. Una mirada limpia y sin malicia. Goya se ve así correspondido por quienes tanta debilidad sentía y a quienes con tanto amor y cariño dejó retratados para toda la eternidad. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com Gracias por ver el video.